Hola, hoy estoy en la Plaza de Toros de Málaga, que toma su nombre del barrio donde se encuentra, La Malagueta. Fue construida en 1874 y en 1976 fue declarada Conjunto Histórico Artístico. Más tarde, en 1981, Bien de Interés Cultural. Tiene un estilo neomudéjar y forma de hexadecágono y un aforo para 9.032 espectadores. En sus dependencias se encuentra el Museo Taurino Antonio Ordoñez, torero rondeño que tantas tardes de gloria consiguió en esta plaza. El Museo ofrece al visitante un recorrido por el mundo de los toros y contiene trajes de luces, carteles, fotografías y valiosos objetos relacionados con la fiesta nacional. En el Museo también podemos encontrar trajes de luces y objetos de Manolete, Antonio Ordoñez o Curro Romero, en cuyo ropaje se puede apreciar la cornada que recibió con él. Y aquí podemos ver el único traje de José Tomás que se encuentra expuesto en un museo. Bueno, si os interesa saber más sobre el mundo del toreo, este es vuestro sitio. Yo aquí me despido. Nos vemos. Lobby Málaga. Subtitulado por Jnkoil